Si notas por virgosita me lo dices, ¿vale? Sí, claro. Sobre todo calor. Hazle el corte. Mira, lo puedes tomar. Eso, gira. Eso, así cuanto más al otro extremo esté mejor. Perfecto. Cógete unos alicates ahora para tirar bien. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué notas? ¿Calor? Sí. Vale, vale, vale. Ahí está. Eso es. Perfecto. Ya está afuera. Está bien. Muy bien. Nada, perfecto. Una heridita pequeña.